hay algo ahí abajo tío eso puede ser un artefacto o una hecha de metal y hay un pasadizo por aquí ven ven es por aquí el artefacto por aquí mira son pirañas pero pirañas a ver, atravesamos y ya está atravesamos y vamos a dar un sitio donde hay metal a ver esa pared si, metal a tope uff, estoy jodido estoy jodido, jodido yo creo que ya ah bueno, esto si paca, a ver si, es que no sepa donde tenemos que ir tío y un escorpión y toda la pesca y todo flipao vale, ya está acabamos de dar una vuelta de la virgen tío creo que es por aquí tío cuidado eh, cocodrilos, corre, corre, huye, huye, hacia delante hasta que pueda salir en algún lugar hola virgen muero, muero, muero sal de ahí, sal de ahí que hay muchos bichos, sí ahí va, ahí va uff, que hay aquí, coño no, me van a matar no, es un puto milagro no, morí no, me mató fujadas monique me mató tendríamos que encontrar el artefacto entonces no como has de salir en la ruina de la tarde pues sí es una pérdida tío estas putas cuevas mira que esta no es de las grandes la que por ahí no es ¿por dónde coño es? pero hacia abajo tío tendrá que ser esto tío es que no sé más hitos ya me atacan las pirañas tengo hambre vamos a matar pero ahora habrá que subir espera, espera, que estoy saliendo aquí hay que salir hacia arriba ¿no? ¡pumba! voy a salir por aquí pero no veo yo que haya hostia, que me cago en la puta que me están jodiendo aquí las pirañas estas vamos a tomar por culo todas hombre, ¿a dónde vais? ¿a dónde vais? sí, 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 estoy ya más o nada más es por aquí, fijo 100% sure no sé yo, eh ¿puedes? que sí, pero... ah, sí vamos, vamos me queda piraña por aquí, por aquí No sé, ¿dónde estás? Detrás tuyo. Mala cara, sí. ¿Por dónde? Por aquí, por abajo. ¿Cómo? ¿Abajo? Agua, sí, por aquí. Mira, un cocodrilo. Adiós, cocodrilo. Otro cocodrilo. Vale, por aquí salimos. ¿A dónde? Al artefacto. ¡Hola, hola! A esto salimos. ¡Hola! Y encima se me rompe la lanza, pido. ¿Sabes para lo que va a servir el sitio de las perlas? Déjame a mí, que yo tenga. ¿El sitio de qué? De lo de las perlas. Ah, de la incubadora. ¿Pero que le vas a poner un tele por ahí, no? Tendré que ponerlo. Que en otro lado de la cueva no puedo. No sé si nos vamos a otra cueva, como esa. En este hay un artefacto azul de estos, pero de cogerlo. Vale, por aquí hay un rollo de agua a tope. Pero espera, si... ¡Aventura de manda! ¡Ahí está! Creo que lo encontré. Creo que encontré el artefacto. Bueno. Me parece. A ver. ¿Detrás? Hacer el inventario. Sí. Artefacto de la manada. ¡Detrás! No va detrás. Vale. Ya lo cogí el artefacto. Entonces subiré para arriba, ¿no? Espera. Tengo... Tengo un artefacto y creo que volví a salir donde las ruinas. Por una esquina o algo. Sí, volví a salir donde las ruinas. Hostia, al final era una zona ahí medio escondida. Sí, esto es donde pusiste el armario y la cama. Ok. Cuidado. Me duerme la agua y la pesca, chaval. Me durmieron, tío. Me durmieron, tío. Me durmieron. Me durmieron, tío. Me durmieron, tío. ¿Dónde estás? Un poco más arriba. Hostia, se me rompió la puta lanza. Me cago en la piche. Sal, sal, corriendo. Sal corriendo para arriba. Rápido. Intenta esquivar todo. Tío, no. Tío, no sé por dónde eres. No, quiten. Ya estamos, ya estamos. Hasta aquí, picho. ¿Dónde estás? Te acabas de meter, no sé por dónde. Ahí. Ah, me cago. Hay un raptor aquí. Toma, hambre. Con el pico te doy. Así. Várete. Vamos a seguir rápido. Coño, Caster. Mira, estoy haciendo el hula hop con mí mismo. Dios. What the fuck? Hula hop con Dios. Me pita el cerebro. No puedo seguir viendo esto. Puedes seguir viendo. Eh, el guado, porque se hizo pequeño, tío. Orejas de conejo. Sí. De prostituta. A ver. Vamos a junar esa base. Mira, una verde. Hostia, que me viene. Un plano de un garrote morado. Ay, me ha cagado una mantis, tío. Coño. Plano de un garrote morado. Sí. De lujo, chaval. Y esta casa sin torretas, tío. Hostia, que hay aquí un hacha. Un hacha de hierro. Beach, beach. ¿Qué es rollo? Beach keepers. Y tienen dos jaulas, eh, los beach keepers. Espera. Construye una cama antes de entrar. Emma. ¿Pudiste entrar? Agachándote. Ah, vale. Ojo. Increíble. Construye un cimiento. Y... ¿Cómo? Unas camas. En cuanto tengas sitio para hacerlo. Yo estoy toda la gaga ahora mismo. Aquí, aquí. Seguro entramos. Espera. Falta paja. A ver si puedo hacer yo. O no. Tengo yo paja. Toma. A ver si te da con eso. Falta uno. De paja. En serio falta uno de paja. Madre de ese. De paja. Son 20 de paja. Tengo 19. Muy bien. Agua. Con un caldero. Agua. Venga. Lo justo, tío. El artefacto. Madre mía, el marine, chaval. Me voy a empezar a confiar en ti siempre. Joder. Joder. Esto es un milagrado. Hala, que no lo hacía hasta ahora. Madre mía. Nunca, nunca. Pues no, ahora esperar a que se haga otro artefacto y ya es todo. Y nos vamos. Desde esto lo sabe el laberinto, tío. Pero un poco. No, tranquilo. No necesitaba al huevo, tío. Venga, tío. Un día, digo. Pues porque ese laberinto en verdad fue en plan. Hostia, se podría hacer un laberinto y probar y tal. Pero claro, la idea era hacerlo más tocho. Era una mierda. No vale para nada. Vale, si nos tiramos aquí, nos podemos. Tengo agua, hija. Ah, estaba gracioso. Subimos y pum, el artefacto. Nada más entrar, tío. LOL. Qué buena. Flipas, tío. Puta suerte que lo hagamos de tener, loco. Alba, no se va a salir. Ya van a salir. Ni camas ni nada. Vamos como cuando llegamos tú. Hala, pa' casa. Compi. Un error, error. No saltes, que luego te caes por lo otro. Va, tío. No, está dando segundos de morir. No se puede. Sí, es una de la nieve. Los compis no se pueden. Mira, tío. Voy a dejar, tío. Preparar todo esto para nada. Pero, hostia, en verdad, si no llegamos a entrar por ahí, estábamos todo día buscando el bicho. Podríamos estar media hora dando vueltas, tío. Te lo digo. Te lo digo. Cuidado con los bichos. Quitina, quitina. Vamos a dejarlo aquí al bicho. Métale ahí todo el metal que tengas. Joder, no me voy a salir de esta puta parrilla, tío. Tío. Cuidado, detrás, detrás tuyo. Ah, claro. Por favor. De repente es que se hace de noche aquí. ¿Dónde entras aquí? Mira aquí un rollo de estos. Venga, Lodón. Bueno. Bueno, que hay un bicho ahí dormiendo, tío. No, no, era un nanote de esas de exploración. Venga, Lodón. Tío. Me ha dado. Me ha dado a tu espalda. ¿Y este? Morreo. Mira, el artefato. ¿O no? No, este es... Uf, casi te doy a tu, chau. Una antorcha amarilla tenía el bicho este. Uy, que me dormí. ¿Te dormiste? Sí. Ah, sí. Me ganó tan Austin Berries. Ah, tienes tú. Ya está. Ahora come carne y tal, porque igual te... Yo sé. Quita mucho agua. Aquí el artefacto. Uuuh, me caí. Uy, cuidado. Espérate, espérate. ¿Dónde yo? Si un poco más se me cae, todavía. ¿Dónde está el artefacto? ¿Dónde está el artefacto? ¡Dónde está la mierda, la titanurba! Sí, no, allí muerde. ¿Dónde dices que está el artefacto? Plano de montura verde de Parasauria. ¿Dónde estás? De granada, dices. Siempre. Ah, mira, está aquí el artefacto. Estás dron... Estoy doy el artefacto. Bueno, que se me rompió ya. Está lleno de pirañas, tío. Va, lleno de murciélagos. Bueno, sí, lo que sea. Murciélagos cabrones. Que estoy... Son omnis, sí, son omnis. No, no, sí, claro. Ya que van a dormir. Me viene aquí el murciélago. Me viene aquí con el escorpión. ¿Eh? hay arañas aquí en la cabeza cojones hay un montón de arañas y escorpiones y de sobreviviendo que con la hora suelta que suelta que estaba por aquí el artefacto un estado aquí aquí en el medio y a lo que ya lo cogí acabo de perder que está a lo largo de los costos luego las dos piernas parte ya que dices me duermo me duermo bueno por mí se puede esto y me cago en la puta cada vez me dormí y me cago en la hostia me rompió la espada tío la mierda esa esto es mi doctor por atope se bajó me rompió la lanza dónde estás tío esto es algo aquí al lado usted me está pegando el bicho joder pero como me rompe la lanza de un toque ese bicho tío y me dormí qué los gusanos esos los cienpíos sí que los cuban en toque todo lo de metal el cienpíos ha donado en casa y la anti-respec que las que ustedes con con la reusable con la reusable con la reusable muy lejos por ciento estudiando sin verles si no estoy despertando creo que no tengo reusable al dicho por ahí en el que se lea de una espada contra una nota sin querer pero a ver si puedes coger el el bicho éste voy a pasar para allá para traer al otro está ahí está usando coge coge el artefacto rápido a la fecha que tengo el gancho aquí enganchado no no pero métete aquí para abajo aquí para el agua nada para abajo infinito qué pasó te lo transportó aquí o qué si teleporter escondido cuidado un raptor toque eso no es lo mismo sí sí no no se puede que se mueve por qué pero en el momento de trabajo con la vida la de dios y se murió Que le den por jugar Vamos a sacar a los wyvern Con los wyvern también Hay que hacer No os lo perdáis Ahí va, ahí va Ahí va O Ok, voy a ir 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 ya en el chaval tan borrachos con la cerveza si se mete salen burbujitas de la cabeza están atacar a tu objetivo el tuyo casa no creo que sí